como están a todos mi nombre es rancel y bienvenidos a un nuevo vídeo para lo que son nuevo en este canal acá no dedicamos a hablar todo lo que tiene que ver acerca de bienes raíces e inversiones aquí en florida si esto es un tema que te interesa no te olvides de darle like y suscribirte a este canal en el vídeo de hoy señores les estaré mostrando este modelo en el de winter heaven tiene cuatro habitaciones dos baños con dos mil cinco pies cuadrados este modelo también tiene la opción de que si tú no quieres cuatro habitaciones y quieres en vez tres habitaciones y tal vez una oficina también lo puedes hacer pero en verdad que está hermosa la casa señores y a todos ustedes que no me han visto por una semana estaba en training en otro estado y ahora fue que volví pero no se me preocupen porque estaré poniendo vídeo casi todos los días de ahora en adelante así que vamos a ver este modelo en verdad que está hermoso y espero que disfruten de este tour y por acá señores vamos a comenzar con el tour de esta propiedad por aquí tienes tu driveway o que aquí caben cuatro carros fácilmente ya por allá tienes tu garaje que para dos carros ahora mismo lo ven así porque es la casa modelo pero para tu casa será un garaje regular ok entonces esta fue lo que es el exterior de la casa se llama la sandipri bien bonito este modelo entonces entrando vamos a ver qué hay experiencia perfecto entonces aquí entramos vas a ver su hallway de una vez entonces aquí a mano derecha lo primero que nos vamos a encontrar por ejemplo si tú eres alguien que no quiere cuatro habitaciones este cuarto lo puedes convertir en una oficina como está ahora mismo pero aquí entra tiene tu oficina bien bonita verdad y chévere ya si lo quieres como habitación entonces se hace como habitación no hay ningún problema entonces ya salimos de acá entonces nos encontramos con las otras habitaciones aquí vas a tener unas de ellas de vídeo buen espacio no son tan grandes pero tampoco son tan pequeñas para tus hijos familiares visitas verdad un espacio bien chévere ya por aquí tenemos el baño que dividen estas habitaciones tienes doble zinc tienes tu bañera y no lo por aquel lado bien bonito ya por acá tenemos lo que es ya por acá tenemos la siguiente habitación que viene siendo casi del mismo tamaño que la acabaron ya por acá tenemos la siguiente habitación que viene siendo como quien dice el mismo tamaño que la última que vieron entonces aquí tienen este espacio aquí tienen el closet bien chévere y ya salimos de las habitaciones ahora nos vamos a encontrar con lo mejor de todo señores miren qué plan abierto verdad un plan abierto techo alto bien bonito todo lo bueno de estos planes así es que tú tienes todo conectado tiene lo que es el dining room la cocina aquí tienes tu sala son mientras tu esposa está cocinando o tú estás cocinando la tienes a tus hijos viendo televisión o está todo conectado de bien bonito verdad entonces por aquí tenemos el dining area ya por aquí tenemos lo que es el patio aquí tienes tu linae aunque un linae extendido bien bonito ya por aquí tienes el dining area y ya por aquí tenemos la cocina ok ya tienes tu estufa microondas disfasher y la nevera por aquel lado ok solamente para que vean cómo se ve de este punto miren qué bonito se ve todo ya por aquí nos encontramos con lo que es el área de lavado aquí tienes tu lavadora secadora bien chévere y ya por aquí es la puerta que te conecta al garaje pero ahora mismo como saben esto es un modelo ahora mismo no está el garaje en sí pero para tu casa sí lo habrá entonces ya por este lado tenemos lo que es el pantry aunque la despensa miren señores qué espacio verdad esto es la señora de la despensa yo creo que yo me acuesto ahí y yo quepo completo en verdad que esto es para una compra de cinco o seis meses señores ok entonces ahí tienes tu despensa ok enorme ya por este lado nos vamos a dirigir a la última parte de la casa que viene siendo tu habitación el master miren qué habitación señores ok y está bien separada de las otras habitaciones o si tienes niños no estás escuchando todos los gritos cuando pelean que si el playstation que si los otros está bien localizada aquí tienes tu quince y ver allá tiene tu mesita de noche ok y hasta un asiento cabe es tan grande que el espacio en esta habitación ya por aquí tenemos lo que es el baño privado que tiene el master ya entrándonos a encontrar con el walk-in closet esta tiene dos aquí tienen el primero ese es para ella aunque el más grande y ya por aquí tenemos el otro que viene siendo para él bien chévere donde salimos de acá ya por aquí nos encontramos con el doble zinc uno para tiro para ella y ya por aquí tenemos el shower ok tiene el shower por este lado bien bonito y ya por aquel lado tiene lo que es el inólogo lo privado chévere ok entonces esto fue señor el tour de esta propiedad ahora vamos a hablarle de los números gasto de cierres y hecho es de la comunidad les y hasta acá señores va a llegar este vídeo solamente para que sepan esta comunidad ahora mismo está sola o van a tener otros lotes disponibles pero eso ya viene siendo para octubre el precio de esta misma casa no lo tiene listado ahora mismo porque no hay lotes disponibles pero cuando salgan yo puedo estimar que van a estar más o menos entre los 2.90 ese es más o menos el precio más o menos no es seguro ok eso es lo primordial acá lo que es los gastos de cierres en esta comunidad el banco te cubre hasta 10 mil dólares de los gastos de cierre que viene siendo como quien dice todo ok eso aquí como quien dice tú no pagas gasto de cierres ya lo que es el echo edge y el CD se lo estaré dejando por acá ahora mismo para que tengan la información correcta y nada señores esto fue todo por hoy así que muchísimas gracias por mirar si tienes alguna pregunta solamente llámame o escríbeme al número que estás viendo en pantalla que yo con mucho gusto te ayudo con el proceso o si quieres venir a ver esta casa yo también te traigo a verla así que muchas gracias señores por mirar y nos vemos en el siguiente vídeo let's go y y y y y y